Noticia de último minuto, a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Javier Nichirinos, quien nos tiene información de interés. Javier, te escuchamos, buenas tardes. Así es, a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía de la ministra de Interior, Justicia y Paz, almirante Carmen Meléndez, se van a dirigir al país para dar cuenta sobre lo que es el desarrollo de la operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro, que se ha desplegado al sureste de la ciudad capital. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Hoy, sábado, 10 de julio, nos encontramos en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Voy a pedir el permiso para retirarme la mascarilla y dirigirnos al país. Participan de esta rueda de prensa la almirante en jefe, vicepresidenta de Seguridad y Servicios Penitenciarios, ministra del Poder Popular, también para la Seguridad, Justicia y Paz, la almirante en jefe Carmen Meléndez. Participa también de esta rueda de prensa el mayor general Estrada, director de la Policía Nacional Bolivariana. Un saludo a todos los comandantes efectivos de todos los organismos de seguridad que han participado especialmente en la operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro. Saludamos también la presencia del jefe del distrito capital, compañero Nahum Fernández. Hemos querido dirigirnos al país para hacer balance, para informar todas las dimensiones implicadas en la operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro, que ha sido de mucha importancia, de mucha relevancia para preservar la tranquilidad y la paz de la población caraqueña, específicamente de zonas en la Cota 905, en el cementerio. Bueno, llevar la tranquilidad a las comunidades también del Paraíso, del Valle, parroquias de nuestra querida Caracas, que se vieron afectadas por el desarrollo de violencia de grupos armados, delincuentes, criminales, grupos que han sembrado terror y zozobra en nuestra población. Recordemos que el 7 de julio, cuando aún estamos nosotros conmemorando la fecha bicentenaria de la gloriosa Batalla de Carabobo, ese día también, almirante en jefa, estaba el presidente Nicolás Maduro renovando los altos mandos militares, grupos armados en la Cota 905 exhibieron armamento e iniciaron acciones violentas en contra de la comunidad. Con el objetivo de sembrar angustia en nuestra población de Caracas, con el objetivo de pretender socavar el Estado de Derecho y la institucionalidad de nuestros organismos de seguridad, buscaban un objetivo muy preciso. Yo quería, primero que nada, contextualizar en el marco y la realidad geopolítica en la que se desarrollaron estas acciones de estos grupos armados. El primero de ellos, la visita este año del jefe del Comando Sur, Greg Kaller, a Colombia, a establecer coordinaciones con organismos de seguridad, con la Fuerza Armada de Colombia, dicho por ellos mismos, a establecer coordinaciones. No se sabe qué iban a coordinar, pero dijeron que iban a establecer coordinaciones. El jefe del Comando Sur, el 16 de marzo, dijo, Cuba, Venezuela y Nicaragua son una amenaza directa para el territorio estadounidense, replicando lo que en el año 2015 ya había establecido el peligroso decreto de Barack Hussein Obama, considerando y decretando a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y a su política exterior. En ese momento, declara él, la única forma de contrarrestar estas amenazas es fortalecer a nuestros socios en la región, como Colombia y Brasil, dijo el almirante. Previamente había dicho, dichos países son un desalentador desafío al que no podemos enfrentarnos por nuestra cuenta. Estaba allí confesando que emplearían factores externos para agredir a nuestra patria, para agredir a Venezuela, para desestabilizar a Venezuela. Y luego, la visita reciente del director de la CIA, alto jefe de la inteligencia estadounidense, William Burns, que llega a Colombia el 29 de junio. En una visita, por cierto, donde no se retrató con Iván Duque. Llegaba un momento de alta convulsión social en nuestra hermana Colombia, donde el pueblo colombiano salió masivamente a protestar pacíficamente contra las políticas neoliberales, contra el asesinato de sus líderes sociales. Y la respuesta que encontraron por parte del Estado colombiano fue el exterminio. Las imágenes son terribles, espantosas. Los casos de jóvenes descuartizados, descabezados por organismos de seguridad. Llega allí a lavarle la cara al señor Duque, pero tan impresentable que no se tomaron la foto. Solamente informaron que había llegado a Colombia a también hacer importantes articulaciones. Previamente, horas antes de la visita del jefe de la CIA a Colombia, el embajador de Colombia en Washington, el señor Francisco Santos, alias Pancho Santos, había dicho, confirmó en una entrevista a un medio colombiano, que el más alto funcionario de la inteligencia estadounidense participará en una misión delicada e importante. Participará en una misión delicada e importante. Siguen sin decir cuál es la misión delicada e importante. Esto fue el 29 de junio, almiranta mayor general Estrada. De allí, el jefe de la CIA se traslada a Brasil, donde llega también, supuestamente es de sorpresa, ningún jefe de la CIA se mueve por sorpresa, pero llega a Brasil. Allí sí se toma la foto con Bolsonaro. Bolsonaro, hablan de Venezuela. Atención, Argentina, gobierno argentino. Dice allí Bolsonaro, junto al jefe de la CIA, miramos hacia Argentina. Ya previendo procesos de desestabilización en nuestra región. Inmediatamente el presidente Nicolás Maduro denuncia y alerta a nuestro pueblo sobre el significado de la visita del jefe de la CIA a Colombia y a Brasil. Buscaban detallar a Venezuela. En este momento, el magnicidio, ustedes saben que los últimos tres presidentes de Colombia han intentado invadir Venezuela, han intentado el magnicidio del comandante Chávez. Recordemos la operación Dactari, donde fueron capturados 54 paramilitares colombianos en una finca en el Atillo que venían a asesinar al comandante Hugo Chávez. No olvidemos el intento de magnicidio frustrado el 4 de agosto del 2018, la primera vez que se emplean drones artillados para asesinar a un mandatario. Las pruebas ya salieron. Fueron entrenados en Colombia. Los explosivos fueron suministrados por el gobierno colombiano a extremistas venezolanos y colombianos para venir a asesinar no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino a las más altas autoridades del Estado venezolano y del poder militar venezolano. Afortunadamente, frustrado. Luego, el 3 de mayo del año 2020, en medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, Operación Gedeón. Operación Gedeón. Igualmente, mercenarios estadounidenses, ya confesos, un documento donde pretendían gobernar a Venezuela a través de estos terroristas ya de velado, mercenarios colombianos y traidores venezolanos que se prestaron para esta operación que venía a cumplir y ejecutar el magnicidio planificado en Washington con la complicidad y la ejecución directa del gobierno de Iván Duque. Bueno, cosa curiosa, visita del jefe de la CIA 29 de junio a Colombia. 6 de julio, el mundo amanece con una noticia estremecedora. El asesinato del joven presidente de Haití, Moïse Juvenel. 6 de julio, y empiezan a aparecer ya las pruebas, las evidencias, gracias al pueblo de Haití, al glorioso pueblo de Haití, fueron capturados los perpetradores de este terrible magnicidio. Y las evidencias, 26 mercenarios colombianos ejecutores de este plan, hablan de un documento similar al merceraniato contratado por Juan Guaidó en la operación Gedeón, del cual tiene conocimiento el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia. Y aquí hoy amanecimos con otra noticia. No solamente participaron mercenarios colombianos. Ayer, el consejero del presidente Iván Duque, Rafael Guarín, cuenta que uno de los capturados en Haití es su primo. Aquí está, Manuel Antonio Grosso Guarín, líder de los perpetradores del magnicidio en Haití. Primo del consejero presidencial de Iván Duque. 26 mercenarios colombianos entrenados por la Fuerza Armada colombiana. Todavía estaban usando uniformes, botas de la Fuerza Armada colombiana. Y hoy aparece en AP, no salió del Partido Socialista Unido de Venezuela, ni del Mazo Estudando, ¿no? En AP. El medio de información del gobierno estadounidense aparece que la empresa mercenaria que contrató a los colombianos un activista de Juan Guaidó, Antonio, Antonino Intriago, activista de Juan Guaidó, jefe de una compañía mercenaria establecida en Florida ha llamado en sus redes sociales al magnicidio del presidente Nicolás Maduro. ¿Y por qué estamos haciendo este relato? 6 de julio, magnicidio en Haití, participación, dos estadounidenses, 26 colombianos, algunos traidores haitianos, vinculación con un activista de Juan Guaidó, 7 de julio entonces, Venezuela, Venezuela, las acciones de estos grupos armados, violentos, criminales, asesinos, que venían también a ejecutar el plan seguro dirigido desde Washington y con todo el apoyo de Colombia. Ya la almiranta en jefe, Carmen Meléndez, y el mayor general Estrada van a dar detalles de la operación Gran Cacique Huaycaipuro que desmanteló esta operación nuevamente con el objetivo de subvertir a Venezuela, desestabilizarla y el chantaje permanente. Yo quiero mostrar un tuit del cobarde Freddy Guevara, muy cobarde, ese señorito, muy cobarde, nunca da la cara y siempre se esconde, estuvo meses y meses escondido en una embajada. ¿Qué tiene que ver el acuerdo dice el 8 de julio a las 10 de la mañana? 9 y 55 para ser exactos. ¿Qué tiene que ver el acuerdo de salvación nacional de su jefe Juan Guaidó y Leopoldo López con este megadrama que se vive en Caracas con las bandas armadas Apure y el Arco Minero? Todo confesado por ellos, todo con un acuerdo político avalado por la comunidad podrá por la comunidad internacional podrá recuperarse el control. Son ellos, lo confiesan, lo dicen, aquí está su autoría, la impronta, son ellos. Leopoldo López debe estar a esta hora nervioso por los teléfonos que hemos incautado a estos grupos armados en la Cota 905. Debe estar algo nervioso porque de allí vamos a mostrar muchas cosas. Al igual que están muy nerviosos en la casa de Nariño en Colombia por una reciente detención de un personaje que hicimos en Venezuela. Videos, audios, conversaciones de WhatsApp. Pronto los mostraremos, Nariño, Iván Duque, atención. Pronto vamos a mostrar información estremecedora. Bueno, aquí están la derecha extremista venezolana. Ya nosotros veníamos haciendo seguimiento como estos grupos armados habían sido penetrados por el extremismo venezolano. como el extremismo venezolano planifica con Colombia, con el gobierno de Iván Duque la desestabilización de Venezuela a través de despliegues de violencia en comunidades de zonas muy pobladas en la urbe caraqueña. Y lo más importante que no podemos perder de vista Colombia, principal productor de droga de cocaína en el mundo. Era una de las láminas que quería mostrar donde este año la Casa Blanca señala y alerta el aumento de coca en Colombia. Alcanzaron cifras récord. Superaron incluso la época de Pablo Escobar con notado narcotraficante colombiano. Aquí está las cifras que muestra la Casa Blanca. Fuente Casa Blanca. 1.010 toneladas alcanzó la producción de cocaína en el año 2020. En medio de la pandemia aumentaron la producción de cocaína. Una cosa bárbara. Aquí está otra noticia. La Casa Blanca alerta de que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron cifras récord en el año 2020. Principal productor de drogas en el mundo Colombia. Principal consumidor de droga en el mundo Estados Unidos de Norteamérica. Por eso la participación de la DEA en su libertad de convertir países donde ni hegemonizan el poder político. Necesitan el control político de territorios para poder expandir su negocio de narcotráfico. No en vano Juan Guaidó llega a acuerdos con los paramilitares colombianos. No en vano Juan Guaidó se retrata con connotados narcotraficantes colombianos bajo la promesa de entregar el territorio venezolano al narcotráfico colombiano y a la relación narcótica que existe entre el principal productor de droga y el principal consumidor de droga donde además es el principal lavador y legitimador de los capitales provenientes del narcotráfico. Es un plan el plan del extremismo encabezado en Venezuela por Leopoldo López por Juan Guaidó por Freddy Guevara por Carlos Becchio por Julio Borges es entregar nuestro territorio y que forme parte de esta relación narcótica. Lo que hemos encontrado en la cota 905 tiene mucho que ver con este relato. Queremos informar que hemos capturado a dos tres corrijo tres porque anoche en la madrugada también capturamos otro de los paramilitares colombianos en esta operación Gran Cacique Indio Huaycalpuro. Hemos incautado armas estadounidenses y de la Fuerza Armada colombiana. Yo en minutos voy a mostrar un video donde uno de los detenidos confiesa que recibieron entrenamiento de paramilitares colombianos. son las dos formas donde el poder global sostenido por el narcotráfico busca ejercer control multiterritorial del narcotráfico a través de los mercenarios del merceraniato por cierto la única convención internacional aprobada en la asamblea de las Naciones Unidas en 1989 para prohibir el empleo de mercenarios no fue suscrito por dos países Estados Unidos de Norteamérica y Colombia el mercenariato colombiano que ha participado en la desestabilización de Irak Afganistán que es contratado por países del Medio Oriente como sus ejércitos y donde son entrenados en el ejército de Colombia y luego salen a cumplir funciones por eso los 26 colombianos involucrados en el magnicidio en Haití provienen del ejército de Colombia y también del paramilitarismo colombiano es el otro eje de penetración territorial los grupos armados las bandas criminales afortunadamente gracias a la inteligencia social gracias a la inteligencia de nuestros organismos de seguridad hemos podido descalabrar este plan en Venezuela hemos podido desmantelar estos grupos armados criminales asesinos que tenían secuestrados ciudadanos que ya fueron liberados en la operación gran cacique indio huaycaipuro encontramos también alimentos del programa social CLAP en casa de los cabecillas muy similar a lo que ocurrió en el 2017 quema de mercal 2014 2017 quema de los programas sociales de hospitales muy similar a lo que hacían estos grupos armados por ejemplo en la cota 905 donde el alimento del pueblo lo tenían en las viviendas de los cabecillas de estos grupos armados al igual que atacaron y desmantelaron la base de misiones lucha y esperanza a Hugo Chávez ayer estuvo allí el jefe del distrito capital vamos a recuperar todos nuestros programas sociales en estas comunidades vamos a consolidar todos los programas sociales para el pueblo humilde víctima herido social de la guerra y el bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela así que esta operación permitió dar el traste con estas pretensiones articuladas desde Colombia quizá responda el porqué de la misión delicada que venía a cumplir el jefe de la CIA en Colombia porque hay dos factores comunes magnicidio en Haití perpetrados por mercenarios colombianos con participación de estadounidenses contratados por un activista de Juan Guaidó en Florida que curioso que curioso la misma articulación de Gedeón en el año 2020 en Venezuela porque ese grupo que pretendía incursionar atentando contra nuestra integridad territorial venía al magnicidio a tomar el poder político en Venezuela a sustituir a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana a sustituir a los organismos de seguridad por mercenarios y poder controlar las grandes riquezas de Venezuela y asegurar el territorio para el narcotráfico al principal productor de cocaína del mundo así que esta operación desmanteló esas pretensiones queremos dar la certeza a nuestro pueblo yo ahorita voy a mostrar el video pero queremos dar la certeza a nuestro pueblo de que el presidente Nicolás Maduro que la unión cívico-militar con apoyo de nuestro pueblo siempre defenderá el estado de derecho la tranquilidad y la paz de Venezuela esta penetración que habían hecho grupos paramilitares colombianos en comunidades urbanas de la capital ha sido desmantelada afortunadamente por nuestros organismos de seguridad con apoyo de inteligencia social yo quiero por favor mostrar el video donde uno de los detenidos confiesa que tuvieron asistencia de paramilitares colombianos que se han ayudado a la gente mi nombre es yo Luis Rafael Matamoró de nube mi nombre de celula es 28 millones 371-108 En un contratito que yo fui contratado con un niño de la banda de Tocchi, alias El Princesa, para hacer las trincheras de la Cota hacia la Vélez, con 35 personas de trabajadores, incluidos unos colombianos. Era que le explicaban a nosotros cómo era lo que iban a hacer las trincheras, más altas, más bajas. Le decían a Bampi cómo era que tenían que hacer las cosas y uno terminaba de hacer las trincheras. Si llegaba a Bampi, si llegaba a El Coqui, a Yalbi. Y ellos los trabajadores hacían porque nos pagaban 20 horas de semana, nos pagaban con drogas. Y nos venían ahí, nos salían del barrio trabajando hasta que terminaban las trincheras. Se aprovechan de las necesidades de los más humildes. Ahí está, paramilitares colombianos participando, entrenando, suministrando armamento. Ahí ahorita vamos a mostrar el armamento estadounidense de las Fuerzas Armadas Colombianas. Ahí están las evidencias. No como los falsos positivos que montan en Colombia, no. Aquí está la verdad. Hay angustia en Nariño, hay angustia en Nariño. Están en este momento declarando los tres paramilitares colombianos que fueron detenidos en esta operación. Quiero destacar la labor de nuestros funcionarios de seguridad que han actuado en conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con los protocolos internacionales que garantizan el ejercicio pleno de los derechos humanos. Quiero destacar esta operación para garantizar la vida de la población de Caracas, para garantizar el ejercicio, el disfrute de la propiedad privada, para garantizar también el disfrute y el ejercicio de los derechos humanos sin ningún tipo de perturbación. Que sepan las comunidades afectadas por la violencia, que las víctimas de la violencia serán atendidas por programas especiales de nuestro gobierno, por indicación directa del presidente Nicolás Maduro. Y que más nunca se instaure esta violencia paramilitar colombiana en nuestro país. Deben abandonar a los derechos humanos y deben desistir de sus planes de atentar, como lo hizo Santander contra Bolívar. Deben desistir de esa corriente histórica que traicionó la libertad que le dio nuestro padre libertador Simón Bolívar. Deben desistir. Fracasaron y seguirán fracasando. Yo quiero ceder la palabra al almirante en jefa para que por favor brinde detalles de esta operación efectiva que en apenas 70 horas ha logrado desmantelar esta operación que pretendía desestabilizar a nuestra querida patria Venezuela. Adelante, almirante. Gracias, vicepresidenta Delcy Rodríguez. La verdad que hoy pues estamos consolidando en la etapa de consolidación de esta operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro. Nosotros estábamos preparados con inteligencia previa, con toda nuestra inteligencia del Estado, inteligencia militar, inteligencia de nuestros organismos de seguridad ciudadana, inteligencia popular. Nosotros teníamos preparado la operación ante cualquier evento que se presentara. Nosotros trabajamos con planificación, preparamos la operación con las acciones de inteligencia, con las acciones reveladoras del poder popular organizado y entramos a una fase de ejecución de esta operación. En esa fase de intervención, de ejecución, tuvimos la intervención terrestre, las tomas de las alturas por los diferentes cuerpos policiales que nos acompañaron en esta operación. Tenemos empeñado porque seguimos. Nosotros le hemos dicho a nuestro pueblo que no descansaremos hasta tener el 100% la liberación de estos grupos y bandas delincuenciales a lo largo y ancho del país y sobre todo aquí en nuestra capital, Caracas. Tenemos empeñado un pie de fuerza de unos 3.110 personas de los diferentes entes, de la Policía Nacional Bolivariana, 1.200 policías. De nuestro Cuerpo de Investigación Criminalística, del 6CPC, tenemos 330 de nuestra Guardia Nacional. Quiero decir que nuestra Guardia Nacional, constitucionalmente, es de los... de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene constitucionalmente la defensa del orden interno. Por eso trabajamos articuladamente. También del DGCIN, unos 130 funcionarios de nuestro UOTE, la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales, de nuestra Policía Nacional Bolivariana. Tenemos unos 200 personas, también de funcionarios y funcionarios, y vamos activados. Tenemos en este momento 2.460 hombres y una reserva de 650 hombres que están a pedido. 70 horas llevan nuestros cuerpos policiales sin descanso, pero con la moral bien alta de proteger a nuestro pueblo, de defender a nuestro pueblo en cualquier rincón. Yo quiero aprovechar para felicitarlo, que en unión de nuestro pueblo, el pueblo con toda la paciencia, con toda la seguridad, aportando también información, nosotros vamos a lograr la liberación y protección de nuestro pueblo aquí en Caracas y en cualquier rincón de nuestra amada patria Venezuela. Nosotros, respetando, respetando, como lo dijo nuestra vicepresidenta, nuestros derechos humanos, de todos los que han participado y que han sido vulnerados y han sido víctimas de estos grupos delincuenciales que han actuado en nuestra ciudad capital. Nuestros hombres y mujeres de bien, de nuestros organismos de seguridad ciudadana continúan desplegados. Cada minuto, cada hora, pues se van viendo los resultados de esta operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro. En los antecedentes a este despliegue, como ya lo decía nuestra vicepresidenta, el día 7 de julio, en el acto de graduación de nuestros cadetes, cadetes de las 12 academias militares, pues comenzaron desde las 3 de la tarde detonaciones en varios sitios. Ya estaban activados, ya eso estaba preparado, planificado con todo este contexto internacional que ha dado nuestra vicepresidenta ejecutiva. Y comenzaron a atacar diferentes unidades de los cuerpos policiales. Atacaron en el helicoide, atacaron en la sede del SEBIN, donde tuvimos tres personas heridas esa misma tarde. También atacaron la sede del 6CPC en el Paraíso, donde fueron repelidos, pero son ataques contundentes a nuestros organismos de seguridad ciudadana. Siempre ha sido, y el antecedente de todo lo que nos ha pasado desde el mes de enero para acá, siempre era el ataque a los organismos de seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para desmoralizarlo. ¿Para qué? Para que no estuvieran al 100% activo para trabajar con nuestro pueblo y proteger a nuestro pueblo. La sede de Policaraca, allá en la Redoma de la India, un asedio permanente con todas esas garitas que tenían ellos activados, el asedio a toda la sede de los organismos de seguridad ciudadana. Así que nosotros nos activamos, activamos la operación que ya estaba planificada y comenzamos pues a actuar. Ellos de una vez salieron al cementerio general del sur a tomar el boulevard César Rengifo, actuando allí, la quema de camiones de transporte, todos cerraron el túnel, ¿verdad? De la sur, la autopista sur, hacia que conforman los tres túneles y la Caracas-La Guaira. Y quedaron represados vehículos dentro del túnel, donde se activaron estas operaciones y a medianoche estábamos liberando 112 personas que estaban en el túnel y quedaron unos 60 vehículos y con acciones como con nuestros vehículos blindados de BN4 y no les importaba si nos seguían atacando a los vehículos BN4 con granadas, con diferentes tipos de armamento que lo podemos ahora más tarde observar. Así que este despliegue que hicimos en perfecta unión cívico-militar-policial, nuestros organismos policiales, nuestros cuerpos policiales actuando bajo la premisa constitucional de que tenemos que proteger a nuestro pueblo. Las cinco parroquias afectadas, Santa Rosalía, la parroquia La Vega, la parroquia San Juan, El Paraíso, disparaban hacia Quintacrespo, tuvimos heridos en Quintacrespo, en la parroquia El Valle y se hizo un despliegue, un despliegue donde todos los organismos de seguridad participantes tenían qué era lo que iban a hacer en cada uno de sus despliegues. El 6CPC en El Valle, en la Policía Nacional Bolivariana, en todo lo que era la Cota 905 desde el ingreso por la montaña, la Guardia Nacional en la Avenida Paes del Paraíso con todas las entradas a la Cota 905 y la Policía de Caracas activado en su comando, un comando que ha sido atacado perennemente por estos grupos delincuenciales y que ya en este año teníamos varias personas heridas, varias personas fallecidas de nuestro pueblo, donde ellos se atrevían pues a ir contra el pueblo, asesinar al pueblo a sangre fría. Así que nosotros comenzamos la operación y vamos a los pactados que llevamos hasta este momento. Quiero destacar que las guaridas que tenían como la gallera y la base de misiones que nombró nuestra vicepresidenta, ellos las destruyeron antes de irse, antes de escaparse por todos lados, ellos destruyeron la base de misiones como la pudieron observar en el video que presentó nuestra vicepresidenta. Cuando ellos emprenden su retirada fueron los que procedieron a incendiarla. Así que estos espacios que ellos han destruido, que eran espacios del pueblo, van a seguir nosotros protegiéndolos uno a uno. Seguimos con todos los espacios recuperados, vamos a mantener 34 puntos de despliegue, de seguridad, de atención, así como lo hicimos en la parroquia La Vega, que dejamos 12 puntos de control y es una parroquia que está liberada de la delincuencia. Así lo vamos a hacer en la cota 905 y con todas las parroquias afectadas por estas bandas delincuenciales. Estamos en presencia de que estos delincuentes no nos van a sostener esta operación que ha salido invicta. Invicta en el sentido de que todo lo programado, la protección a nuestro pueblo, lo que tenemos en personal ahorita en los hospitales heridos por estos delincuentes, pues estamos cumpliendo con todas las medidas de apoyo a la familia y tenemos personas de nuestros funcionarios y funcionarias heridas, 10 heridos, tenemos 4 funcionarios fallecidos, 3 de nuestra Policía Nacional Bolivariana y uno de nuestra Guardia Nacional que fue asesinado o herido en el túnel y después fue fallecido. Así que nosotros en esta operación hemos incautado un arsenal, un arsenal militar de guerra, vicepresidenta, tal cual como usted lo dijo, 2.000 cartuchos calibre .50. A ellos no les importaba disparar una ametralladora .50 desde allá de esas colinas que tenían los búnkers y las trincheras, 4.000 cartuchos calibre 7.62, 150 cartuchos calibre 5.56, 14 cargadores de fal, tuvo un tubo lanzacohete calibre 84 milímetros de esos Cargutat, un AT4 lanzacohete antitanque, podemos ver en la gráfica todo este armamento de guerra que son de procedencia de otros países. También fue incautada las granadas de fusil String, dos granadas de mano M26, vamos a observar todo eso posteriormente de todo el armamento incautado y lo vamos a explicar y como lo dijo nuestra vicepresidenta, unos que vienen de Estados Unidos, otros de Colombia que son usados por la Fuerza Armada de Colombia, las municiones, como municiones en cantidad tenían estos delincuentes, subametralladoras, pistolas, igualmente nuestros organismos de seguridad afianzaron la lucha contra el fragelo de la droga, nosotros tenemos una superintendencia que está activada y este año ha incautado sobre el 80% del incautado a la misma fecha hasta el día de hoy, una lucha contra el narcotráfico y estos delincuentes tenían un laboratorio clandestino para la fabricación de droga, 20 kilos aproximadamente de pasta base que la vamos a observar dentro de poco de clorhidrato de cocaína, igualmente pudimos recuperar en varios sectores 71 vehículos, 71 vehículos, aquí tenemos uno, otros fueron recuperados, 60 vehículos que se quedaron atascados en el túnel, ya fueron entregados a su dueño, recuperado y también tres camiones de dos cargas modelo 350 y un camión IVECO de propiedades comerciantes, conductores libertados, también dentro de la comunidad conseguimos 37 casas abandonadas que fueron recuperadas y que fueron recuperadas que seguro que hay gente que salió, ellos sacaron a la gente, la cota 905 nuestro pueblo se encontraba secuestrado, secuestrado y yo le pido que tengan la paciencia suficiente porque tenemos un gobierno socialista y que vamos a ingresar como lo dijo nuestra vicepresidenta con todas las misiones sociales, activarnos a lo largo y ancho de todas estas parroquias afectadas para cumplir con nuestro pueblo también gracias a nuestros funcionarios se liberaron 5 ciudadanos que permanecían retenidos, eran conductores de gandolas de alimentos que secuestraban y que tenían secuestrado también sumar un total de 9 personas liberadas que estaban secuestradas informamos que fueron liberados también un médico un médico integral comunitario que lo tenían secuestrado también así que vamos a seguir trabajando en esta operación el tiempo que sea necesario para lograr la liberación y protección de nuestro pueblo es para nosotros motivo de satisfacción escuchar a nuestro pueblo hay videos hay testimonios de que están agradecidos al gobierno agradeciendo al gobierno por esta operación gran cacique indio huaikeipuro adicionalmente lamentamos que desde el 7 de julio hasta la fecha tenemos un resultado de 28 personas heridas 18 personas de las comunidades adyacentes y transeúntes que han sido atendidos oportunamente en los diferentes hospitales tenemos una sala situacional activada donde llevamos el control diario de quien ingresa a los hospitales también con la oficina nacional de atención a las víctimas de atención al ciudadano pues atendiendo directamente a todas las víctimas de estas bandas delincuenciales y que fueron heridas en esta operación también destacamos el heroísmo de nuestros funcionarios y funcionarias aquí están varios presentes son héroes y heroínas de la patria que están al servicio del pueblo que están cumpliendo con su deber y que pueden decir cumplir la misión fue cumplida y tenemos a un pueblo liberado que está disfrutando en este momento de esa libertad que deben tener en las comunidades que se encontraban secuestrados lamentamos la muerte de un sargento de la guardia nacional que estaba en las operaciones dentro del túnel tres funcionarios de nuestra policía nacional bolivariana y asimismo el fallecimiento de personas inocentes de nuestro pueblo afectado víctima de estos delincuentes paz a sus almas y que Dios los tenga en su santa gloria mis condolencias a sus familiares y a todos los honores a nuestros guardianes de la patria asimismo en esta operación se encuentran han sido neutralizados 22 delincuentes y dentro de esos 22 delincuentes hay 12 identificados a medida que vayamos en la identificación que nuestro cuerpo de investigación científica en el cenamet trabajando vamos a buscar la identificación exacta de estos delincuentes dentro de esta operación quedó neutralizado alias el torta que fue el autor del asesinato del comerciante de la calle Zulia en la vega quien falleció junto al lugarteniente alias el chino eso ya están identificados y igualmente fue neutralizado alias el calvin en la entrada de la cota 905 y nuestros equipos del cenamet y el 6 cpc continúan en labores de identificación nosotros agradecemos a nuestro pueblo agradecemos a nuestros organismos de seguridad ciudadana nuestros cuerpos policiales con todo el trabajo que han hecho hasta el momento y vamos a ver de nuestro pueblo agradeciendo a nuestro organismo de seguridad ciudadana por la protección a nuestro pueblo vamos a ver este video que yo creo que nuestros funcionarios y funcionarias pues le levantan la moral de esa misión cumplida en esta operación gran cacique indio huaycaipuro gracias a la la policía nacional huaybariana acabamos de resaltar nuestro vehículo que se encontraba retenido desde el día de ayer gracias al barato que nos acaba de presentar estamos de recuperar son unidades que acá de la capital deberían que se acabe a la capital gracias el agradecimiento a nuestro pueblo yo quisiera que nuestro comandante de la policía nacional bolivariana mayor general estrada pues nos muestre todo lo que hemos incautado hasta el momento en esta operación gran cacique indio huaycaipuro adelante general con su permiso mi hermana aquí bueno podemos ver todo lo que se ha incautado hasta el momento ya dentro de la fase de consolidación en la cota 905 aquí podemos observar unos implementos chalecos tácticos uniformes policiales que utilizaban estas bandas delincuenciales para cometer las extorsiones y secuestros en el área metropolitana de Caracas aquí podemos observar parte de lo que se incautó en el laboratorio calandestino en el sector de la chivera la cota 905 donde vemos unos baldes con bicarbonato de sodio vemos la pasta de cocaína de coloridato de cocaína que fueron 20 kilos aquí observamos más de 20 mil cartuchos de diferentes calibres cartuchos .50 cartuchos 9 milímetros cartuchos para los fusiles fales fusiles galil aquí podemos observar cartuchos que fueron incautados en la casa de uno de los delincuentes líderes de estas bandas que los tenían depositados en su casa allá podemos ver las armas cortas que fueron incautadas mucho a los delincuentes que hemos capturado que han salido de la cota y portan este tipo de arma de fuego para poder escapar de las ametralladoras que fueron utilizadas en el momento de la resistencia vemos las granadas que fueron utilizadas para tratar de evitar de que los vehículos blindados BN4 llegaran hasta la cota 905 aquí vemos los fusiles fal calibre 762.51 armas de gran potencia fusiles galil estas armas quiero significar que estas armas son las utilizadas por la fuerza armada colombiana su ejército y los paramilitares utilizan este tipo de armas largas aquí vemos las armas R15 que son de fabricación americana también quiero significar que estas armas R15 fueron utilizadas por los mercenarios que neutralizamos en Macuto cuando intentaron ingresar a nuestro país aquí también tenemos diferentes fusiles que utilizaron en las garitas con los francos tiradores para neutralizar nuestro avance hacia las garitas y aquellas tres armas antitanques que utilizaron contra nuestros vehículos blindados podemos observar diferentes vehículos de diferentes marcas que ellos utilizaban en su modo operandi para hacerle seguimiento a las personas para movilizarse en los diferentes sectores de la ciudad para cometer sus fechorías y cometer sus delitos como era la extorsión y era el secuestro y las motos con que utilizaban para moverse entre garitas en la zona montañosa mayor general hemos mostrado esto ha sido un gran golpe al paramilitarismo colombiano en Venezuela hay angustia en Nariño están declarando tres paramilitares colombianos capturados vamos a capturarlos a todos puede tener la certeza el pueblo venezolano que los vamos a capturar a todos ha sido una operación exitosa en defensa de nuestra institucionalidad en defensa del Estado de Derecho para preservar la vida de nuestra población el derecho a la vida de las comunidades caraqueñas un gran golpe al paramilitarismo colombiano que habían penetrado estos grupos armados causando zozobra y terror en la población se acabó no más violencia en nuestra Caracas nosotros vamos a capturarlos a todos y los que ya fueron capturados están hablando por eso insisto hay angustia en Leopoldo López hay angustia en Iván Duque por lo que estamos recopilando y muy pronto vamos a mostrar a la población así que felicitamos a nuestros organismos de seguridad damos nuestras condolencias en nombre del presidente Nicolás Maduro a los familiares de nuestros efectivos que murieron en esta operación defendiendo a Venezuela y nosotros seguiremos adelante venciendo protegiendo a nuestro pueblo protegiendo a los más vulnerables y allí llegaremos con el amor del pueblo venezolano y con el amor de la revolución bolivariana muchísimas gracias eran las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez acompañada de las autoridades que han estado a cargo de esta operación tan importante ha dicho que se ha desarrollado de manera exitosa y que se ha logrado la liberación de las zonas populares de nuestra ciudad capital que eran víctimas de estos grupos delincuenciales nosotros con estas imágenes y con esta información vamos a retornar el contacto nuevamente a los estudios adelante bien agradecemos a nuestra compañera Javier Nichirinos por la información es el balance que ofrece a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez junto a la vicepresidenta sectorial de seguridad ciudadana y paz la almiranta en jefa Carmen Meléndez comentaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez que el día de hoy un medio de comunicación internacional informaba sobre la empresa mercenaria que contrató a colombianos involucrados en el magnicidio en Haití realizaba un contexto todo el análisis para que usted pueda entender los hechos violentos ocurridos en algunas zonas populares aquí en Venezuela se trata específicamente de un activista de Juan Guaidó y es Antonio Intriago él es el jefe de una compañía mercenaria en Florida recordemos que todo este despliegue que se realizó gracias a esta operación es para preservar la paz en Venezuela comentaba también la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez que fue un arsenal de armamento al incautado en todo este operativo que realizaron las fuerzas de seguridad del estado guardia nacional bolivariana policía nacional más de 3.110 funcionarios fueron los que estuvieron activos durante estas 70 horas de operativo y continúan realizando este despliegue en distintas zonas de Caracas comentaba también la vicepresidenta ejecutiva de la república que todo el sistema de protección estará activo en estas zonas para garantizar la atención al pueblo vulnerado a través de las bases de misiones que fueron atacadas precisamente por estos antisociales que intentaron atacar también al pueblo inocente 28 personas han sido heridas también comentaba la vicepresidenta sectorial de seguridad ciudadana y paz la almiranta en jefa carmen meléndez que fueron afectados por grupos violentos organizados y el funcionamiento del sistema de protección en estas zonas continuará fueron neutralizados alias el tor el chino y el camping durante este despliegue aquí tenemos unas imágenes incautadas 2000 cartuchos calibre 50 esta información la dio a conocer durante este balance la vicepresidenta sectorial carmen meléndez 4000 cartuchos calibre 7.62 por 39 150 cartuchos calibre 5.56 18000 cartuchos calibre 7.62 por 39 19 recipientes cilíndricos de balas calibre 7.62 380 cartuchos calibre 7.62 11 cargadores de fal un lanzacohete calibre 84 milímetros un lanzacohete antitanque portátil y un AT4 lanzacohete antitanque forma parte del balance que dio hace la presidenta sectorial la almiranta en jefa Carmen Meléndez pero ahora vamos a ver otra ficha de la incautación realizada durante todo este operativo y se trata de una granada de fusil stream dos granadas de mano M26 un fusil barret .50 un fusil de franco tirador calibre .308 un fusil col M4 calibre 5.56 milímetros 4 fal calibre 7.62 6 fusiles R15 8 fusiles marca galil galil esto esto forma parte del material del arsenal incautado durante este operativo que lleva 70 horas y continúa realizando el despliegue vamos a ver ahora otra ficha presentada durante este balance de las de la incautación realizada son cuatro fusiles marca AK calibre 7.62 toda esta información acompañada por las fotografías un fusil marca SMG calibre 5.56 2 subametralladora usi calibre 9 2 subametralladoras mini usi 6 pistolas y revólver punto 38 nosotros continuamos revisando y dándole detalles de lo que fue este balance realizado hace tan solo minutos por la vicepresidenta ejecutiva de la república Cadelcy Rodríguez y la vicepresidenta sectorial de seguridad ciudadana la almiranta Carmen Meléndez vamos a ver ahora cuáles fueron los vehículos recuperados durante este operativo ya vamos a tener las imágenes se trata de 71 vehículos 12 motos 2 camiones 350 y un camión Iveco Tracker propiedad de los comerciantes liberados precisamente de estos comerciantes se presentó un video el cual ellos agradecían a los cuerpos de seguridad este despliegue realizado para garantizar la paz en los sectores garantizar la paz del pueblo garantizar la protección y el libre acceso al trabajo y a la paz de las familias de este sector veamos gracias a los guardia nacional bolivariana y con este despliegue los antisociales abandonaron algunas viviendas veamos las fotografías de estos espacios 37 casas fueron abandonadas en el barrio el naranjal de la cota 905 aquí tienen la fotografía de esta información esta ficha que presentó la vicepresidenta sectorial hace minutos la almiranta en jefa Carmen Meléndez precisamente antes de ellos abandonar estos espacios atacaron la base de misiones ubicada en el sector veamos más de las imágenes de estos espacios recuperados de estos territorios liberados sectores liberados tenemos la redoma de la india el pinar túneles del paraíso punto de vigilancia la eléctrica punto de vigilancia el búnker punto de vigilancia ojo de dios santa edubige la invasión loma linda la gallera las quintas sector el naranjal y la montañita recordemos que se trata del balance de la operación cacique indio huaycaipuro en protección del pueblo precisamente para ver veamos las imágenes de estos sectores liberados la entrada de los laureles la chivera punto de vigilancia los setenta punto de vigilancia gallo rojo punto de vigilancia los nichos punto de vigilancia la favela punto de vigilancia tres fronteras y punto de vigilancia los tanques allí tienen esta ficha acompañada de la fotografía del despliegue realizado por los cuerpos de seguridad más de tres mil ciento diez funcionarios fueron los que estaban desplegados durante este operativo que lleva setenta horas de despliegue nosotros vamos a continuar revisando parte de las láminas presentadas por la vicepresidenta ejecutiva de la república del c rodríguez en la cual hace tan solo minutos veíamos parte del testimonio de uno de los detenidos durante este operativo vamos a verlo de nuevo bueno mi nombre es yo Luis Rafael Matamoró Bernudo mi nombre es 198 millones 371 108 en un contratito que yo fui contratado con uno de los de la banda de Toti alias el princesa me contato para hacer las trincheras de los de de la copa hacia la vega con treinta y cinco personas de trabajadores incluidos en los colombianos era el que le explicaban a nosotros como era lo que iban a hacer las trincheras más altas más bajas le decían a a Bampi como era que tenían que hacer las cosas y uno terminaba hacer las trincheras si llega hoy a Bampi si llega a Belcoqui a Yalvi y esos trabajos lo hacían porque nos pagaban 20 horas semanal nos pagaban con drogas y nos venían ahí y no nos salían al barrio trabajando hasta que terminaban esas trincheras bien y precisamente a propósito de este testimonio queremos comentarles que al iniciar las declaraciones la vicepresidenta ejecutiva de la república realizaba todo un contexto para que usted entendiera el análisis de donde vienen estas acciones y comentaba dos puntos específicos uno de ellos la visita del jefe del comando sur a Colombia a establecer unas coordinaciones sin dar detalles de que tipo de coordinaciones hablaban solo hacía anuncio de eso también hablaba de la visita reciente del director de la CIA también a Colombia pero durante este operativo nueve personas fueron liberadas del secuestro veamos aquí tenemos la ficha son nueve ciudadanos secuestrados liberados se trata de Hernández José Antonio Barbosa López Johnny Alexander Chacón Cordero Jan Adrián Rojas Escalante José Ignacio Labrador Vargas Edgar el médico integral comunitario una mujer y dos niños del sector Las Palmas personas inocentes que habían sido secuestradas recordemos que también durante este operativo lo comentaba la vicepresidenta sectorial la almiranta en jefa Carmen Meléndez 28 personas inocentes fueron heridas también personas veamos la ficha una de las fichas que presentaba también la almiranta en jefa Carmen Meléndez de los vehículos que fueron recuperados en el túnel de la cota 905 se trata de 112 personas que fueron evacuadas del túnel del paraíso gracias al trabajo conjunto de los organismos de seguridad ciudadana y paz 60 vehículos que permanecieron en el túnel del paraíso de la autopista norte-sur perteneciente a las personas evacuadas y que fueron retiradas en la operación conjunta entre la policía nacional bolivariana y la guardia nacional bolivariana también un vehículo del cenamef un camión de transporte que también fue entregado a su dueño allí tienen las fotografías que acompañan esta ficha para que usted tenga el detalle de cómo se vivió más o menos esto en los túneles bien esa es parte del balance que se ofreció hace minutos la vicepresidenta de la república del CIR Rodríguez junto a la vicepresidenta sectorial de seguridad ciudadana y paz la almiranta en jefa Carmen Meléndez en este momento se posiciona la etiqueta en las redes sociales numeral somos territorio de paz con esta información nosotros despedimos este contacto de último minuto